Hola amigos y amigas en este vídeo como han visto en el título vamos a hablar de los certificados de unity ya que muchos en las historias que he estado publicando estas últimas semanas me han escrito con dudas al respecto de qué significa tener un certificado de unity cómo lo obtuve cuánto costó para qué sirve y espero que en este vídeo pueda contestar todas las dudas con respecto a ese tema muy bien entonces la pregunta principal que es un certificado para esto nos vamos a ir a nuestro buen amigo wikipedia y vamos a hallar una definición básica el certificado es un tipo de texto administrativo empleado para constatar un determinado hecho bla 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 si llega a haber alguna irregularidad o falsedad en lo declarado puede ser penado por la ley entonces en resumen un certificado sirve para constatar que para constatar como dice aquí un determinado hecho y en este caso un certificado de unity te certifica de tener ciertas habilidades dependiendo del certificado que que hayas pasado por ejemplo a este enlace lo voy a dejar en la descripción del vídeo aquí podemos ver los distintos certificados que te da la misma empresa de unity por ejemplo tenemos el certificado de programador de artista 3d estos son los certificados de expertos experto en programación de jugabilidad certificado de experto en animación bueno en el artista técnico de animación y rigging certificado experto de artista técnico en shading y efectos luego tenemos el certificado de asociado que es el que yo he obtenido el certificado de programador de usuario también hay otro certificado que no sé por qué no lo ponen directamente en esta en este enlace pero buscando por ahí vi que en esta en la página de unity también hay un certificado para instituciones es decir te certifica a la institución de que está cumpliendo los estándares para que puedan dar clases con el programa unity entonces cada uno de estos certificados tiene ciertas ciertos requisitos para poder darlo y aparte tienes que dar un examen una vez que lo pasas te da ya te certifican con él con el documento que valida que has pasado el examen y tienes las habilidades de cada uno de estos certificados por ejemplo ahorita si se van al canal bueno desde sus computadoras van a ver que aquí yo ya he colocado el enlace que si le damos clic me lleva a la página donde se verifica que pasado este certificado así que bueno aquí tenemos el tiempo se la medalla de este certificado tiene las habilidades fundamentales necesarias para desarrollar un juego en unity y también posee las los conceptos de programación y artista técnico el acreedor tiene las habilidades claves las habilidades fundamentales requeridas para codificar y diseñar un juego exitoso y aquí están las habilidades que demuestra este certificado de mostrate skills en animación en gestión de complementos en audio interfaz de editor y bueno todos los que ven aquí no ahora este certificado tiene una validez de dos años por ejemplo aquí sale que a mí me dieron este certificado el 5 de octubre del 2019 y expira el 5 de octubre del 2021 y aquí seguro muchos se preguntarán por qué por qué expira este certificado la respuesta es porque al transcurrir el tiempo van cambiando bastantes cosas luego digamos en dos años probablemente unity sea totalmente diferente o tenga otras funcionalidades distintas a la que tiene ahora y no sólo con unity también puede ser con cualquier otro software y entonces uno tiene que tener un certificado actual porque de nada te sirve tener un certificado que lo has pasado hace 10 años y ahora ese programa es totalmente distinto entonces los certificados sirven para eso para demostrar qué que puedes utilizar ese programa con lo que puede puedes utilizar actualmente y bueno así que por eso es el la duración de tiempo de cada uno ahora otra pregunta también es el precio que tiene cada certificado yo no he revisado cada uno pero por ejemplo yo si más adelante pienso dar este el desperto en animación y rigging de artista técnico y no recuerdo si ese creo que todos los de experto cuestan 175 dólares el certificado y los demás cuestan 100 133 dólares creo algo así pero bueno a ustedes si desean le pueden dar a leer more ni pueden buscar ahí el precio que tiene cada uno de estos certificados ahora con respecto al a la pregunta de por qué por qué yo yo quise dar este certificado porque quise obtenerlo ustedes sabrán que yo he estudiado unity de manera autónoma por muchos años no tengo estudios en sí de desarrollo diseño de videojuegos en nada relacionado con videojuegos entonces yo quise demostrar la razón principal es que yo quise demostrarme a mí mismo que tengo los conocimientos necesarios para pasar ese certificado entonces decidí hacerlo por eso principalmente luego otros beneficios que tiene es que ahora en mi canal de youtube como ven tengo ya un certificado que tiene cierta diferenciación con otros canales y también pienso lanzar algunos cursos en udemy y en cursera y definitivamente tener es decir saber que el que te está enseñando tiene un certificado en el programa que estás enseñando tiene bastante peso para que una persona elija esos cursos entonces también lo di por ese por ese punto de vista ahora para terminar quería mostrarles en sí el certificado el documento que me han dado aquí dice unity technologies es la empresa que hace unity está orgulloso de acreditar a Efraín tercero más su rojas se otorga las cadenciales de asociado del certificado de asociado en unity aquí están las dos firmas de los del ejecutivo en jefe y el cofundador de unity technologies y aquí hay un enlace donde ingresan el código que sale ahí para que en realidad verifique que esto es verdad no porque muchos pueden falsificar me imagino este documento o tal vez les haya pasado y por eso han hecho esto han puesto un enlace donde pueden poner un código y les verifica que en realidad si tiene si si es legítimo este certificado a una cosa más me había olvidado de contarles cómo fue él el examen en sí no entonces este yo yo cuando cuando reservé el examen había distintas formas de darlo había para ir a una oficina a un instituto o podía darlo desde casa entonces primero y dije bueno vamos a ver dónde lo puedo dar y los lugares en realidad eran muy lejos y la disponibilidad de horario no me convenía así que dije bueno vamos a darlo desde aquí desde mi casa y escogí la fecha bueno era una fecha que yo dije que raro que haya fechas disponibles y que no entonces bueno luego que empecé a leer decía que en realidad lo voy a dar desde mi casa pero va a haber alguien viéndome desde cámara web para que no vea que estoy haciendo trampa ni nada entonces dije por eso ahí la hay horarios que no están disponibles entonces bueno escogiendo que me convenía y decidí darlo y efectivamente hay alguien ahí que te está supervisando a cada rato porque cuando di el examen yo estaba leyendo las preguntas en voz alta estaba leyendo nada y se abrió un chat y que decía este por favor no está está prohibido hablar en voz alta mientras hace el examen ya ok obviamente antes de eso había una verificación de mi equipo si podía dar el si tenía los requisitos necesarios para dar este examen tuve que bajar un programa lo corrí y ahí me decía si pasaba o no todos los requisitos que era la velocidad de internet si tenía un micrófono una webcam y otros requisitos ahí de en sí de la computadora computadora de donde le iba a dar y bueno hay una vez le empecé a dar son 100 preguntas y te dan dos horas por lo menos para el certificado de asociado son 100 preguntas y te dan dos horas y bueno para terminar estoy bastante feliz por haber obtenido este certificado y voy a editar algunas cosas ahora en el canal de youtube voy a colocar la buena parte de ese enlace que está ahí en el banner voy a colocar también que tengo un certificado en unity y en el vídeo de introducción también voy a incluir que estoy certificado en este programa bueno para terminar vamos a mostrar los tres comentarios al azar del vídeo anterior que fue el de la parte 3 del tutor del curso de modelado en 3d perdón del modelo del curso de modelado en 3d así que vamos a escoger un ganador a ver sale mister black hole me gustó tu tutorial está muy bueno tres caritas felices supongo que es un rating 3 de 5 o 3 de 3 bueno gracias mister black hole por tu comentario y estoy feliz de que les que te haya que te esté gustando este tutorial vamos a seleccionar el segundo bueno se cogió el mismo del anterior así que no vale muy bien a ver fanita lara ese hueso es necesario que yo 95 lo detecte es que yo modele una persona y a la hora de ponerle en unity las propiedades de rick humanoid me marcaba error que necesitaba 15 uniones o algo así lamentablemente no podría responder exactamente esa pregunta porque cuando yo utilizaba y un 85 todavía no utilizaba blender mejor dicho no importaba los modelos que usaba en unity y tampoco sé exactamente cómo está hecho el modelo que hiciste pero sí si es necesario que los huesos sean detectados en unity si es que quieres hacer las animaciones directamente en ese programa ahora si hacer las animaciones en blender no hay tanta necesidad que detecte o no los huesos así que si haces el curso si has llegado hasta la tercera parte con las versiones del vídeo la versión de blender es 2.79 y la de unity creo que es dos puntos la 2019 creo si estás utilizando las mismas versiones vas a tener que vas a ver que no vas a tener ningún problema de de errores con respecto a la importación de los documentos de blender a unity muy bien vamos a escoger el tercer y último comentario octo que nos escribe tío en serio hace poco te he conocido y veo que aún sigue subiendo vídeos por favor no abandones el canal carita triste tú eres la única manera de aprender cosas que en la escuela no enseñan por inutilidades de los maestros en serio ahorita estoy viendo tu curso de juego de plataformas el del vino el del dinosaurio y espero aprender mucho gracias a ti en realidad ok de verdad muchas gracias por tu mensaje y de verdad me alegra que que te estén sirviendo los vídeos que estoy haciendo y en realidad cada vez que leo este tipo de mensajes de verdad me llena de mucha felicidad saber que que no sólo les esté sirviendo los vídeos que que les estoy mostrando sino que también les guste hacer este tipo de cosas no porque una cosa es que allá voy a aprender cómo hacer un videojuego y no les termina gustando porque muchos tal vez se frustran por los errores que tienen o simplemente lo estaban haciendo para usar una tarea y acaba no pero me agrada saber de que hay muchas personas que les despierte ese interés en también aprender cómo desarrollar videojuegos así que cada vez que leo este tipo de mensaje de verdad me alegra el día saber que hay personas que les está gustando los vídeos que estoy haciendo y bueno ese era el último mensaje y antes de despedirme no olviden también de suscribirse al canal si aún no lo han hecho darle like a este vídeo y seguirme en instagram y también se pueden unir al discord de este canal yo voy a dejar los enlaces en la descripción para que puedan hablar con otras personas de la comunidad que tenemos en este canal y ahora sí me despido y un adelanto de lo que vamos a ver la próxima semana vamos a ya a hacer un vídeo de la serie de hacer un juego en menos de una hora y ya tengo ya hice el juego vamos a aprender cómo hacer en menos de una hora el juego tetris y bueno eso sería todo y ahora sí me despido y nos vemos la siguiente semana adiós